Entonces, quiero compartirles lo que he preparado, justamente, estas diapositivas. Ahí está. Literatura medieval y el cantar del mío sí. Es lo que el día de hoy nos ha reunido. Bueno, ya con el video que les he presentado, ya tiene una cierta idea o, de repente, un recordatorio de lo que usted estudió o sabe algo del mío sí. Esto se desarrolló estrictamente en la época medieval. El sí como tal existió. Pero veamos primero cómo fue la Edad Media en ese entonces en España. El contexto histórico. Edad Media, estamos hablando del CID. España en la Edad Media, cruce de destinos, condiciones de vida, sociedad y cultura. Cómo más o menos se manifestaba. Aquí, por ejemplo, tenemos unos gráficos. Los retos a nivel de... Estos retos se daban a nivel de reinos. No sé si usted ha apreciado en la última parte, los infantes de Carrión que se portaron muy mal con las hijas del CID. Ojo, ya hay que ir rescatando personajes. Hay una pregunta en San Marcos que vino hace varios años. ¿Cómo se llamó el caballo del CID? A ver rápidamente el video que hemos visto. ¿Cuál sería su respuesta? Rápido. No han estado atentos entonces al video. Y fue una pregunta de examen de admisión. ¿Vavieca? Vavieca, Vavieca, Vavieca. Eso, por ejemplo. Usted se ha dado cuenta allí de que... A ver, en el chat, Vavieca. Muy bien. Vavieca, no. Vavieca. Vavieca, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí ya los retos se hacían de esa manera, miren. A través de torneos en donde llegaban inclusive hasta la muerte. O pueden ser heridos. Y ahí ya se rendían, ¿no? Esto era España. Este gráfico, inicialmente, así estaba dividido la España o España. Miren, toda esta parte estaba conquistado por los árabes. Toda esta parte, miren. Todo ella se llamaba el Imperio Almojaeda o Aljomaede. Ya esto era... Y ahí recién el Reino de Portugal, aquí está Portugal como tal, pertenecía a España, pero después ya se hace independiente. Y aquí está el Imperio Leonés o Nuevo León que le llamaban, Corona de Aragón, el Reino de Navarra. Así se dividía la anterior España. No es como ahora, pues, como lo que es, ¿no? La literatura medieval, la introducción, vamos a ver, las lenguas romances. Así se escribían en este material las lenguas romances. No sé si usted también en el video ha visto cómo, por ejemplo, el juglar, ese que va contando historias, reúne a todo y va hablando, ¿no? Ese sería el juglar. Y así leía y podía dar sus manifestaciones. Entonces, las lenguas romances fueron las primeras manifestaciones y los mesteres. Los mesteres sí eran un poco más avanzados. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mester de clerecía. Clerecía viene de clero. Clero viene de iglesia, ¿ya? De alta sociedad de la iglesia. O, perdón, de alta, de alto cargo de la iglesia. Era el clero. Mester de clerecía. Era el mester en una manifestación. Eran escritos aquí como esta. Esto es un mester. Un mester. Escritos eran. Los primeros escritos. Esto se dio entre los siglos XIII y XIV. Siglos XIII y XIV. Impulsó la cultura. Claro. Acuérdate que ya estamos en el siglo XIV. Aquí, mire, XIII, XIV, donde ya más o menos ya España tenía ya cierto poderío económico. Temas religiosos. Fundamentalmente, en los mester de clerecías, se hablaba de temas religiosos. Se impulsó la cultura y se da entre los siglos XIII y XIV. Obras representativas a través del mester de clerecía. Milagro de Nuestra Señora. Pertenece a Gonzalo de Berceo. Libro de Alexandre. Anónimo. Libro de Buen Amor de Juan Ruiz. ¿Perfecto? Esto vendría a ser los mester de clerecía. Esto es el inicio de la literatura española, con los mester de clerecía. Y los mester de juglaría. Mester de clerecía, de juglaría. Poesía épica. Entonces, la diferencia es, mientras que el otro es narrativo, pero netamente de clérigo, de iglesia, de religión. En cambio, acá ya tenemos la poesía. Aquí aparece, aquí aparece ya lo que vendría a ser los cantares de gesta. La poesía épica, los juglares y trovadores. Estos son los que iban de lugar en lugar, hablando. Los juglares eran los que trasladaban, los que contaban las historias. Hay un juglar, vimos en el video, de cómo estaba hablando. Eso era un juglar. Y el trovador era el que cantaba. Aquí, por ejemplo, tenemos a un trovador, el que cantaba, llevaba sus notas a través de sus notas musicales. Pero, ¿qué cosa cantaba? Las poesías épicas. Épicas, escribíame. Acá todavía no hay romanticismo. Épica. O sea, la hazaña de muchos, de muchos de esa época. Y la temática. Siempre había un tema que tocar en ello. Y aparecen los cantares de gesta. Y ahí está el poema de Miosi. El poema de Miosi es entonces un cantar de gesta. Es un cantar de gesta. Características, veamos. Y ahí está, miren chicos. Comenzamos entonces ya a analizar lo que es el cantar del Miosi. Miosi. Primero es un cantar de gesta anónimo. O sea, se desconoce el autor. Sí, alguien ha escrito esta obra maravillosa, el inicio. Pero se desconoce. Se desconoce quién ha escrito. Quién ha escrito. Se desconoce. Narra hazañas heroicas del Cicampeador. Repito, esta sí es un personaje existente. No es mítico, no es leyenda, no es imaginación. Ojo, sí es. El Cicampeador existió. Campeador le conocieron los españoles. Quien le pusieron el Miosi fueron los árabes. Los árabes. Cuando conquista tierra y llega. Mi señor significa Miosi. Miosi significa mi señor. Compuesto hacia 1140. 1140, eso es lo que yo les decía. Aproximadamente ha sido escrita en el año de 1140. Manuscrito original descubierto en el siglo XVII. Ojo, ojo, no te vayas a equivocar. Datos, miren, datos precisos. Usted tiene que conocer. La obra fue más o menos escrita en el año de 1140. En el año de 1140. Pero la obra fue descubierta en el siglo 1700, perdón, 1670 aproximadamente. Por un sacerdote, Per Abad, fue descubierto. Y se recopiló, se estableció y quedó este libro maravilloso. ¿Qué cosa se da en esto de lo que es la obra del Miosi? Historicidad. La historia de España. Parte de la historia de España. De España cuando en esa época se daba. Un poco de ficción, claro, cuando dice que el circampeador aparecía en los momentos precisos. Pero estamos hablando de un ser que sí existió. Irrealismo. Ahí está. Personajes y hechos atestiguados históricamente, miren. O sea, después se ha hecho unas investigaciones de acuerdo al libro que fue escrito. Que sí hay testigos o se ha atestiguado a través del descubrimiento de estudios. Que sí, el CID históricamente en España cuenta mucho. Por eso que cuando usted llega a Madrid, algún día va a tener oportunidad de conocer mis queridos alumnos. Y allí va a tener al CID. Campeador en todo su apogeo. Con un monumento inmenso. Y más allá también lo va a tener al Quijote de la Mancha y a Sancho Panza. ¿Por qué? De eso se tiene que valorar a España. Porque eso introdujo al mundo español, al mundo de las letras. Privado de imparcialidad y exactitud. Si pues, de algún modo, ya hemos visto a través del video, él es desterrado. Él es desterrado de su, a ver qué dice aquí, que dice aquí el chat. Quijote es como una parodia al CID. No. No, 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 no. Porque son épocas diferentes totalmente. Totalmente. No tiene nada que ver porque Miguel de Cervantes Saavedra en ningún momento, en el Quijote de la Mancha, mi querido Orlandito, lo menciona al CID. En ningún momento. En ningún momento. Ya, porque en esa época todavía no existían los caballeros. En el año 1140, en la época del CID. Porque en ese entonces, el reino de España estaba muy bien, perdón, el reino de Castilla estaba muy movido. Porque había muchos reinos y había muchas guerras. Por ejemplo, no nos olvidemos que España fue casi, casi como 200 años conquistado por los árabes. Están en tierras de España. Por eso que nuestro español, casi el 6% de nuestra lengua española, tiene origen árabe. Como creo que ya más de una oportunidad los dije. La palabra alelí, alfalfa, zanahoria, acequia, son palabras típicos del árabe. Jazmín, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así, vamos a ir encontrando muchas palabras árabes. ¿Por qué? Porque han estado más de 200 años en territorio español. Como ya el mapa se lo he enseñado hace un momento. Muy bien. También vamos a poner batallas, lugares geográficos, costumbres, comidas, vestidos. Todo aquí en esta obra encontramos más o menos cómo fue esa época que se venía. La autoría, es lo que le decía hace un momento. Único manuscrito copiado por Peravats. Eso es lo que yo le decía. Peravats, cuando descubre, encuentra el libro. Él copia tal cual, porque ya las hojas estaban en detrimento, ya estaban, pues no, muy, muy, muy malogradita. Entonces, pero miren, cuánto tiempo, casi en el año de 1400, perdón, 1670. ¿Cuánto tiempo a lo que había sido escrito? ¿Quién escribió? Ajá, profesor, ¿qué le pasó acá? ¿Qué tal está escribiendo mal? Ojo, ojo. Está entrecomillado. Mire, así va a encontrar usted la lectura o la escritura de esa época. Como, inclusive, mire, vamos a leer. Quien escribió este libro del Dios paraíso, amén. Peravats le escribió en el mes de mayo en era de mil, y ahí están los años, mil, a ver, ustedes que es a mil seiscientos más o menos, ¿no? Ahí está, años. Inclusive en los años de mil, seiscientos, no era el español tan cual como ahora exigimos en la ortografía. Mire, escribió, acá le falta la tilde, aquí está con V, ¿no? Aquí lo mismo, y miren cómo, por ejemplo, no hay concordancia, pero ahí está. No se conoce con certeza el autor, no se conoce. ¿Quién lo ha escrito? El mío sí, el poema del mío sí. Probabilidades, ahí está lo que le digo. Mil ciento, mil ciento, mil ciento veinte, o mil ciento cuarenta, yo les dije. Estas son las probabilidades. Hay unos autores que dicen mil ciento cuarenta, otros mil ciento veinte. Posiblemente fue escrito esta obra. Fue un juglar de San Esteban de Gormás, poeta de medicinal, o sea, estos fueron los que dijeron otros mil doscientos siete desconocidos. Entonces, ya tenemos más o menos aquí otros manejan que así en el año mil doscientos siete, otro en el año de mil ciento, mil ciento catorce o mil ciento veinte. Y ahí estamos estructura y argumento, estructura externa, tres mil setecientos treinta versos, tres partes, estructura interna, pérdida, restauración del honor del héroe. Entonces, aquí estamos más o menos manifestando esto de lo que temas y personajes. Los temas son el deshonor, ojo, primero es deshonor, después es el honor, porque ahí tiene que recobrar. El deshonor es cuando, por ejemplo, a él le acusan, a él le acusan de que había sido deshonesto y se había quedado con algunas cosas, no? Pero eran las envidias, las envidias que se estaban dando en esas épocas. Por eso que él es expulsado del castillo, perdón, del reino de Castillo, no? Y él es prácticamente con una orden, no? Ustedes, por ejemplo, en una parte del video han visto de que la niña cuando toca la puerta y quiere ya pedir posada, la niña le dice, no, no, campeador, es imposible, tenemos una orden hasta inclusive de quitarle, de a nosotros matarnos, sacarnos los ojos, si le damos posada. Entonces, son expulsados y había una orden que dio el rey Alfonso para todo lo que aquellos quisieran hacerlo. Entonces, él sí se va y conquista tierras y forma su propio castillo. Pero él siempre luchaba pensando en Dios primero, segundo en el rey y después ya en él. Todo eso le vale para que regrese nuevamente en ese momento que usted ha visto el video, cuando regresa y el rey lo espera, no? Entonces, él se humilla y le dice, no mereces que tú me beses los pies porque yo voy a seguir pensando que has sido demasiado humillado. Entonces, levántate y ahí viene el abrazo. Y cuáles, quiénes son sus hijas del CID? ¿Cómo se llaman? Elvira y Sol. Muy bien, eso siempre tienen que tenerlo presente, doña Elvira y doña Sol, las hijas del CID. Entonces, vamos a seguir aquí. Su nombre verdadero del CID es Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Así como el Quijote de la Mancha tiene un nombre y un apellido. Nicole Ramos, dígame. Nicole, levanta su mano. Dígame. No, me voy a usar mi equivoque. Entonces, decíamos de que el nombre, así como el Quijote de la Mancha, que ese es el nombre que le dan como caballero, pero él tenía un nombre y un apellido. Era Alonso de Quijano. Alonso de Quijano. Igual, el CID campeador, o simplemente el campeador para los de Castilla, pero el mío CID para los árabes, quien le ponen el CID. CID ya hemos dicho señor, significa en árabe. Mío es mi señor. Aparece también el rey Alfonso VI de Castilla, quien ahí aparece en toda la obra. Minaya Albarra Fañez, que es la que es su mejor hombre, su, digamos, de Rodrigo Díaz de Vivar. Personajes secundarios. Doña Jimena, que es la esposa del CID. Las hijas Doña Elvira y Doña Sol. Y los infantes de Carrión, que estos, ¿qué cosas serán infantes? A ver, en el reino español, ¿qué serán infantes? Niños. No. Así deberíamos llamarlo, pero nada de niños, porque ellos se casan con quien, claro, esa es la palabra, el sinónimo, ¿no? Miren, ¿quién es el príncipe? ¿O quién es la princesa? Rápido. Los hijos del rey. No, no. ¿De buena edad rey? No son los hijos. Solamente hay un príncipe y una princesa. ¿Quién sería? Los que le dan la coluna. Es el príncipe o la princesa. Es el primogénito o la primogénita. O sea, el primero que ha nacido en el matrimonio de ese reino. De reina y rey. Claro, los demás vienen a ser infantes. Si han nacido segundo, tercero, cuarto, ya te conviertes en infante. Entonces, Carrión era un reino y tenían los infantes. Piden la mano, pero ¿para qué? Para solamente burlarse, ya que ellos han sido humillados anteriormente, como dice que se le escapó un león y ellos corrieron. Entonces, y ahí tuvo que intervenir el Cid. Mató al león y ellos toman eso como una especie de ofensa. Entonces, para humillarlo al Cid, le proponen al rey Alfonso para casarse con doña Elmira y doña Sol. Sí, son entregados por el Cid, pero ya hemos visto que los llevan a un determinado lugar. Ya le dicen, ustedes del ejército pueden regresar a su sitio. Meznadas le llaman, ¿no? Meznadas, pueden regresar. Yo me vamos a quedar con el otro reposo. Pero era solamente para humillarlos y flagelarlos y así como aquí en la imagen lo vemos, ¿no? Como son golpeadas. Y luego viene el tercer acto que viene a ser la afrenta de cortes. El juicio. Y ahí pide, ¿no? Que se da y a través de un encuentro, un torneo, son humillados luego los infantes de Carrión. García Ordoñez, que también viene a ser otro de los personajes secundarios dentro de la obra. Pero el estilo, ¿qué estilo? Juglaresco, juglaresco. Ya hemos dicho qué cosa es juglar. Juglar es aquel que va contando las historias. Y a través de eso es el estilo. Es como para que pueda un juglar contar en las plazas, en los lugares que se habla. Y así se decía del sí. Simplicidad. A pesar que era un español de esa época, que para nosotros va a ser dificilísimo, pero para la época, para el español es simple. Claridad y rapidez. Eso estamos hablando de la obra. Faltas ortográficas, definitivamente. Por eso, acuérdate que es el español que recién se estaba formando, que después ya va a tener cierta inmonencia en el mundo. Vocabulario de uso feudal o bélico. Este vocabulario, las palabras son propiamente de la época feudal, que por cierto ahora ya no existen, ya no se dice, ya no se señala. O bélico, porque acuérdate que la época de la Edad Media era simple y todo, era guerra. Porque era la consolidación de reinos. Y cuando tú tenías que consolidar un reino, pues tenías que siempre estar al acecho. Por eso surgen, ¿qué cosa? Los famosos castillos. Los castillos se hacen como una especie de un fuerte. Fuerte significa un lugar donde vas a estar seguro para proteger a todo, principalmente al rey o a la reina y a todos sus descendientes. Por eso aparecen los famosos reinos. Y usted a través ya de otras historias ha visto, pues, lo bordean inclusive con agua. Hay una sola puerta que es para el ingreso, porque constantemente era guerras. Se daban en esas épocas. Las descripciones ya lo tenemos, lo hemos visto, como eran la Edad Media, a través de castillos. Los rasgos estilísticos, cambio de punto de vista narrativo. Aquí se habían cambios, muchos, en cuanto a lo que era la narrativa. Epítetos épicos eran calificativos. Muchos se utilizaban los epítetos, o sea, los calificativos, los sobrenombres. Por ejemplo, ¿no? El Sid, Miosid, otro de repente tenemos a los infantes, como también se les llamaban, los cobardes, los que corren como niñas, etcétera, etcétera. Valoraciones del propio jugular, para que lo pueda recitar, lo juglaresco, ¿no? Y lenguaje arcaizante. Arcaizante significa antiguo, lenguaje antiguo, el español en sus inicios. La métrica, versificación irregular, entre 10 a 20, y más. La rima asonante, ¿no? Los cuatro, 109 versos, sería tres puntos. Estos son ya propiamente para poder hacer las medidas. Pero es bueno que yo te haya puesto, muchachos, jóvenes, porque tienen que tener que la métrica también ingresa a tallar a lo que es propiamente la obra del Miosid. Resumidamente, ya como una retroalimentación más el video, podemos decir, el cantar del Miosid es el primer monumento literario de la lengua española. ¿Ok? Importancia, poema épico más antiguo completo, escrito. Si bien es cierto, han habido antes, pero esto se ha encontrado, se ha descubierto y no solamente quedó en literatura oral como las otras, pero acá sí, por eso que es quizá el más completo. Resumen, hazañas de un verdadero héroe, Rodrigo Díaz de Vivar, quien poseía cuantiosas virtudes que hasta el día de hoy son dignas de admirar e imitar. El poema del Miosid, alumnos, tienen tres cantares. La primera es el cantar del destierro, el segundo es el cantar de los matrimonios de las hijas del Cid, y el tercer cantar es la afrenta de corpos, el juicio por la humillación que sufren sus tres, sus dos, perdón, sus dos hijas, Doña Elvira y Doña Sol. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, mis queridos alumnos? A ver, más o menos para ir desarrollando. Sus intervenciones van a ser importantes ante esto. Las actividades que podría dejar, ahora lo vamos a desarrollar. A ver, ¿qué les pareció la vida de la Edad Media? ¿Cómo se imaginarían ustedes cómo era la Edad Media? Principalmente en la época que le tocó vivir así. A ver. Muy caótica. Caótico, muy bien. ¿Por qué caótico, mi querido? Mi querido... Porque estaban en guerra en cada momento. Ah, muy bien. Entonces, aquí vamos a poner literatura. Ahora sí. Porque estaban en guerra. ¿Por qué se daban la guerra? ¿Por qué se daban las guerras? Por los territorios mayormente. Por los territorios, ¿no? Por lo que querían ganar expansionistas. Los reinos tenían que someter a otros para poder así ganar más tierras, principalmente, que era lo que... Usted es... Olano, ¿no? Muy bien. Sí, profesor. Vamos a ponerle su calificativo. La segunda pregunta, entonces. Olano, ya no conteste, por favor, los demás. A ver, mis queridos alumnos. ¿Cuántos cantares tuvo el poema de Miosi? Tres. Nayeli Díaz. Tres. ¿Cuáles han sido? De cantares. Nayeli. El primero fue el cantar del destierro, creo. El cantar del destierro, muy bien. Segundo fue de sus dos hijas. El matrimonio de las hijas del CID. Y el otro... Ay, no recuerdo muy bien. La afrenta de corpes. La afrenta de corpes. ¿Por qué afrenta? Afrenta, por ejemplo, es un término que ya no se usa. ¿Qué cosa diríamos en la actualidad? Juicio. Juicio de corpes. ¿Por qué corpes? Porque era una ciudad, un lugar, ya, que se llama corpes, y ahí estaba el tribunal para que puedan ser juzgados. Por eso dice, la afrenta de corpes. En otras palabras sería, el juicio de corpes. ¿Contra quiénes han sido el juicio, mi querida Nayeli? Y con eso ya completamos para que tenga su nota. Nayeli. ¿Qué? No, profesor, no recuerdo. A ver, ¿quién más o menos? Rápido, ¿quién puede contestar? ¿Contra quién fue el juicio? Contra los infantes. ¿Contra los infantes de dónde? Carreón. Carreón. Ahí está, muy bien. Tienes que activar tu micrófono, Jocelyn, porque si no, ahí nomás el chat, como que, y levántame la mano para poder conversar y hacerte las preguntas y puedas ir obteniendo tu nota. Muy bien contra los infantes. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tú misma, quien estaba conversando, es que me apagan la cámara y no sé, pues, ese es el problema. No, profe. A ver, Angie, préndeme tu cámara, por favor. Está prendida, profe. Ah, no la veo, entonces, debe estar fallando su cámara. Entonces, yo lo que les decía, Angie, a ver, ¿por qué? ¿Por qué era el juicio? ¿Por qué contra los infantes de Carreón? Porque creo que a sus hijas del mío, Cid, le habían, creo, azotado. Claro, le habían humillado, ¿no? Habían tomado como venganza, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Cómo se llamaban las hijas del Cid? Elvira y Sol. Muy bien, doña Elvira y doña Sol. Muy bien. Entonces, estamos ya desarrollando esto y lo que nosotros vamos viendo. Entonces, más o menos, así vamos a ir desarrollando nuestras clases. Así que atención para lo que podamos las clases siguientes, ¿ya? Bien, hasta aquí, entonces, será la grabación de la clase.